¡Buenos días mis niños de Kinder 4! 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 ¡Buenos días mis niños de Kinder 5! 75, 75 y tiene como tema yes or no. Let's find out. ¿Qué significa sí o no? Así que vamos a adivinar, ¿verdad? En este caso. ¿Y qué es lo que va a hacer usted? Dice, turn the arrow, answer yes or not. Viene usted, se va a los recortes, a la página 157, a la página 157, ahí usted va a encontrar un arrow. ¿Qué significa arrow? Una aguja. Entonces con esa arrow usted la pone en el centro y va en el centro de este reloj y dice ahí. Entonces ahí usted va a ir adivinando si los dibujos que están alrededor son, ¿cómo se dicen esos dibujos, ¿verdad? Entonces ahí usted tiene el primero que tiene. Is that a baby? Yo le pregunto. Usted pone la arrow en el baby, ¿verdad? Is that a baby? Y usted responde yes or no. Si es, si sí es un bebé o no es un bebé. Luego muévela a row donde dice brother. Is that a brother? Yes or not. Luego usted mueve otra vez y le pregunto. Is that a father? Yes or no. Luego usted mueve la arrow a la sister. Is that a sister? Yes or no. Usted vaya respondiendo en su casita, ¿verdad? Luego mueve otra vez a la mother. Is that a mother? ¿Es eso una mamá? Yes or no. Entonces usted va a ir respondiendo en esta. Solamente eso va a ser. Y usted pone la aguja, la pega ahí. Si usted es una sister o es un brother, ¿verdad? Si usted es un hermanito o no. Entonces, that's everything you're gonna do for this class. And I hope you like this video. I hope you learn a lot. Yo espero que le haya gustado este video y haya aprendido mucho. May God bless you and take care.